Muy buenos días, bienvenidos a nuestro encuentro académico del día martes 11 de mayo del 2021. Insisto, cada vez estamos más cerca de encontrarnos con la finalización del año lectivo. Recuerden los principios fundamentales de ustedes. Con responsabilidad, con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, brindar el mayor esfuerzo de ustedes para cumplir con la meta. El objetivo es ese. Sueñen en grande. Véanse ya como abanderados, abanderadas de los respectivos pabellones de la institución. Véanse también como excelentes profesionales, como magníficos seres humanos, excelentes padres y madres de familia en un futuro. En un futuro. Que sean ustedes el orgullo de sus familias, de sus padres. Pilas, por favor, no le pierdan de vista aquello. Campeones y campeonas, les invito a que sueñen en grande. Joshua Ariel. Gabriela Fernanda. Presente. Ariana Naomi. Presente. César Ismael. Presente. William Daniel. Presente. Maite Isabel. Presente. Mientras registro su asistencia, tenga listo, por favor, su texto y su cuaderno para revisar. Organizadores gráficos. 186, 187, 188. Y hágame acuerdo si también envié el taller de la 189. ¿Sí o no? No, ese íbamos a hacer. Perfecto. Gracias. Entonces, tenga listo, por favor, los organizadores mencionados. Ya le reviso. Si hay estudiantes que tienen pendiente alguna tarea o algunas tareas por presentar, les invito que también tengan listas. Bayron Camilo. Camilo, Bayron. Juan Fernando. Presente. Alison Judit. Presente. Doménica Belén. Presente. David Alejandro. Presente. Estamos con dificultad de cámara, David Cho. No sé si me escuchan. License, me está oyendo la señal. Perfecto. Ya. Nicolás Alejandro. Presente. Alondra Samira. Presente. Jorge Alejandro. Presente. Ariel Mateo. Presente. Alan Fernando. Alan Fernando. Presente. Carlos Zahid. Carlos Zahid. Carlos Zahid. El favor de siempre, mi querida Daniela. Yeliz. Gracias, mil disculpas. José Antonio. Presente. Keila Jenis. Presente. Alison Carolina. Alison Carolina. Perfecto. Presente. Muy bien, Ali. Dylan Giovanni. Fabricio Patricio. Presente. Richard Mateo. Presente. Dylan Arón. Presente. Jennifer Alejandra. Presente. Daniela Alejandra. Presente. Enrique Sebastián. Presente, presente. Gracias. Muy bien. Inicio con la revisión del taller 184, 186, 187, 188. Permítame registrar acá, organizador gráfico, 186, 187, 188. Gabriela Fernanda. Listo, Gabi. Muchas gracias. Ariana Naomi. Gracias, Ariana. César Ismael. Bien, Sheshitar. William Daniel. Bien, Willy. Maité Yesabel. Bien, Maité. Bayron Camilo. Bien, Camilo. Excelente. Juan Fernando. Bien, Juanito. Alison Judit. Excelente campeona. Gracias. Doménica Belén. Muy bien, Dome. David Alejandro. Bien, David. Gracias. Nicolás Alejandro. Bien, Nico. Alondra Samira. Chévere. Muy bien. Eso, así despiertos mis campeones. El gran George. Perfecto, el gran George. Ariel Mateo. Bien, Ariel. Alan Fernando. Muy bien, Alan. Gracias. José Antonio. Bien, José. Excelente campeón. Kayla Yanis. Gracias. Gracias, Keila. Alison Carolina. Bien, Alison. Gracias. Dilan Fabricio Patricio. Bien, Patricio. Gracias. Richard Mateo. Bien, Richard. Gracias. Dilan Arón. Excelente campeón. Gracias. Jennifer Alejandra. Magnífico. Muy bien, Jenny. Daniela Alejandra. Bien, Danielita. Gracias. Gracias. Tuvimos, Danielita, respuesta de Carlos. No me contesta, Lisa. De Carlitos. Enrique, capaz que esté en el paro y la huelga de transportistas. Enrique Sebastián. Bien, bien, perfecto. Guau. ¿Qué es lo que sucede cuando todos han cumplido con responsabilidad las tareas? ¿Qué es lo que suelo hacer yo? ¿Alguien me hace acuerdo? Darnos las felicitaciones. Aparte de las felicitaciones, ¿qué suelo hacer yo? Duplica la nota. A pedido del público, a pedido de la audiencia, esta calificación va por dos. Perfecto. Les felicito. Continúen así. Muy bien. Duplicada la nota. ¿Alguien de ustedes que tenga tareas por presentar pendientes? Lysen, disculpe, ¿tú valen la tarea de investigación de los organizadores? Eso en la hora de investigación el día jueves, mi querida Maite. ¿Sí? Yo le resuelvo. Ya, gracias, Lysen. No se preocupe. ¿Alguien de lengua y literatura? ¿Trabajitos pendientes? Alison Carolina, de pronto por ahí, alguna cosita. Dylan Aron. No, Dylan Aron, perdón. Richard Mateo, de pronto por ahí. Ah, no, también son de investigación. Estos, perdón. A ver, por aquí observo algo. Alan Fernando, de pronto por ahí no habrá guardado por ahí para mí un tallercito de la 181. Digo nomás, ¿no? De pronto por ahí tal vez hay alguna cosita para mí. Alison Carolina, de igual manera por ahí habrá una consulta sobre semántica. De pronto también unos contenidos programáticos de la unidad 6. Tal vez digo, ¿no? Por las dudas. Acordaránse de uno pobre. Fabricio, Patricio, alguna cosita. No, eso es de investigación el día de mañana. Ya. ¿Nadie más no tiene ninguna cosita para mí? ¿No? Bueno, continuamos. Página del texto. La 189. Página 189. Todos, por favor, con la 189. Bien, en la página 189 vamos a resolver conjuntamente las actividades propuestas. Actividad número 1. Dice, marque la respuesta correcta. La primera. ¿Qué tipo de soporte presentan los medios digitales? Revíseles, por favor. ¿Cuál será el literal correcto? A ver, ¿en cuántos tipos se clasifican los soportes? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Serán fijos y dinámicos? ¿Software y hardware? ¿Fijos y transportables? ¿O CD y disquetes? ¿Cuál será? La C. La C. Perfecto. Márquese. Fijos y transportables. Veamos la siguiente. ¿Cuál es un ejemplo de soporte digital transportable? ¿Un sitio web? ¿El Facebook? ¿Un puerto USB? ¿O un disco compacto? Un puerto USB. Verá que ahí dice. La de Elisen. Verá que ahí dice. El puerto USB. Dice el puerto. No dice USB simplemente. Elisen es un disco compacto. Perfecto. Es un disco compacto, Nicolás. Correcto. La respuesta es D. Pregunta número 2. O no, pregunta. Actividad. Escriba el borrador de un email. Dirigido a su mejor amigo o amiga. Solicite algo importante. Corríjalo y escríbalo en soporte digital. Luego envíelo. No, no lo vamos a hacer así. ¿Ya? Simplemente aquí. Escríbale directamente. A mano. En la actividad 2. Escríbale. El mensaje para cualquiera de sus amigos, amigas. ¿Sí? Y solicítele algo importante. ¿Sí? No le pedirá. Oye, préstame el deber de física. Eso no. Eso no es importante. No le escriba eso. Oye, acólítate con los compuestos de química. Oye, acólítate con el taller de obra literaria. No, no. Eso no le pida. No es nada importante eso. ¿Ya? Escríbale, por favor, el mensajito. ¿Ya? Y luego le voy a hacer leer aleatoriamente. Vamos trabajando, Ismael. Escríbale, por favor, ahí. Dicen, ahora se le fue el internet, pero dice que ya regresamos. Un momentito. Ah, listo. Ya estoy pendiente para aceptarlo. Gracias, José, por la información. Ya le hice. Gracias. 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 carta, no es oficio, no es poema, no es verso, no es canción, no estamos en día de San Valentín. Ya, creo que hemos terminado la actividad dos. Vamos con la actividad número tres. Reproduzca y copie una conversación de un chat en este espacio. Comente qué características especiales muestra la escritura. Usted, ahora sí le invito, a revisar su chat del WhatsApp o si alguien, algunos deben estar con la ventana abierta en el computador del Facebook. Entonces, cópiele por ahí. Ya ven, Kayle en este momento ya la activó inmediatamente, vean. Ya ven, vean. En las lunas de sus lentes, ni como que diga que no, vean. El Facebook. Incluso, a ver, le leo en los lentes, a ver. Incluso está el chat con, con Sebastián, está, vean. Ve, le, hijo, elita, el mensaje para el Sebas ha sido. Que era, no, no, mentira, mentira, chicos, mentira. A ver, usted seleccione por favor un, un mensajito. Ese mensajito es confidencial, no me lo va a leer. Simplemente, simplemente es para usted, para cumplir con la tarea. No les voy a pedir que lea, ya. Jennifer, la veo preocupadita. Jennifer, está con dolorcito de cabeza. ¿Qué le pasa? ¿Algo? ¿Hambre? ¿Sueño? Me le han, como alguien decía, me le han rotido el corazón. No. ¿Qué pasa? No le ve a su peores nada tiempos, ya casi un año que no le ve. Ya, justo en el clavo, diría. Justo en el clavo. Está, está preocupada ahí porque ya no le ve un año, dos meses. Tranquila, mi campeón. Rato menos pensado, ya, ya se ha de enterar de él. Capaz que ya le cambió por, por otra. Con tal que no le haya cambiado por otro, basta, mija. Jennifer, ¿qué le sucede? La noto preocupadita. ¿Está cansadita? Tengo problemas familiares, dice. Oh, mi campeona. Bueno, voy a, en lo posible, tratar de arrancarle una sonrisa, una sonrisa, ya, para que todos, todos solemos tener dificultades, problemas, angustias, pero al mal tiempo, buena cara, ¿sí? Dios tenga la plena seguridad que va a recordar y les va a dotar un momentito de alegría y que todo se estabilice. ¿Estamos de acuerdo, mi campeona? Ánimo, entusiasmo, mi campeona. Bien, creo que Arianna también la veo enfermita por ahí. ¿Está enfermita, Arianna? Sí, hace unos días estaba mal con los pulmones y yo ya amanecí peor, un poquito amanecí, por eso estoy así. Me parezco como viejita. No, está bien, hay que cuidarse, hay que cuidarse, mi campeona. Tome todas las medidas de seguridad para que en lo posible y en la brevedad pueda estabilizarse nuevamente su salud. Cuídese, mi campeona. Sí, por eso me mantengo alejada de mi mami porque como ella ya es un poquito ya más de la tercera edad, luego algo le voy a pasar y por eso mejor me tengo aislada. Ya, ya, cuídese, 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 mi campeona, cuídese. No está por demás también ahí siempre el control médico, ¿no? El control médico es importante en estos tiempos. Creo que hemos terminado las actividades, ¿verdad? ¿Puedo revisar ya el taller? Los voy a ir nombrando y usted me dice, me va presentando, me activa el micrófono y me dice sí, me falta todavía y de esa manera yo ya voy haciendo el seguimiento respectivo. A ver, vamos. Este es el taller de la 189. Taller 189. ¿Saben qué me correspondió? Les cuento que me correspondió imprimir otras listas para registro de calificaciones de ustedes. Porque vean, ya se me terminó la primera lista. Tenemos sin fin de calificaciones. Taller de la 189. A ver, vamos bien. Gabriela Fernanda. Oh, me falta. Ya, no se preocupen, yo solo los voy mencionando y me dicen sí, no. Arianna Naomi. Ya, perfecto. Gracias, Arianna. César Ismael. Elisa, ¿en qué se pone en el cuadrito de la pregunta tres? Ahí póngale mi campeón el mensajito que usted seleccionó del chat, sea del Facebook o sea del guasaqueo. Ah, ya. Ya le puse. De cualquiera. Ya, perfecto. Muy bien. Gracias, Ismael. William Daniel. Aquí está. A ver, Willy. Muy bien, Willy. Gracias. Maite. Correcto. Bien, Maite. Muy bien. Bayron Camilo. Camilito. Camilito nos falta. Ah, ya terminó. Correcto. Bien, Camilo. Juan Fernando. Percho. Me falta la tres, dice. Siga, siga trabajando. Alison Judit. Bien, mi campeona. Doménica Belén. Gracias, Dalí. Gracias, Domé. David Alejandro. David Cho. Bien, gracias. Nicolás Alejandro. Muy bien, Nico. Gracias. Alondra Samira. Bien, mi campeona. Gracias. El gran George. Bien, Jorgito. Gracias. Ariel Mateo. Bien, mi campeón. Gracias. Alan Fernando. Correcto, Alan. Gracias. Carlos Zahid nos encuentra. José Antonio. Gracias, José. Muy bien. Keila Yanis. Gracias, Keila. Alison Carolina. Mi Ali querida. Me parece que se desconectó. A ver. Sí, no la tengo en. Ah, no, sí está Alison. Ali. Ya, ya la vi, ya la vi. Lo que pasa es que solo veo una sombra ahí. Vean, en este momento veo algo que esa sombra se está topando la cabeza, pero ahorita se topa el rostro. Pura sombra veo mi Ali. Qué horror. A ver, Ali, su trabajo. Está en el jajajala, Ali. Ali, ¿qué fue el taller? ¿Le falta? ¿Le falta? Un momento que me pasen la risa, dice. Correcto, ya, ya. Dylan, Fabricio, Patricio. Ya voy, eso me falta la otra. Siga, siga, siga trabajando. Richard Mateo. Vamos, que ya estoy en la lista. Siga, por favor. Dylan Aron. Siga. Jennifer Alejandra. Bien, mi campeona. Daniela Alejandra. Muy bien. Y Enrique Sebastián. Gracias, Sebas. Muy bien. Mientras mis campeones van terminando. Sí. Mientras mis campeones van terminando. Se conecta Richard en este momento. ¿Le tengo para presentar, por favor? Claro, me parece que es Gaby. Sí. A ver, Gaby. Bien, campeona. ¿Alguien más, chicos? Chicas, ¿alguien más? Juanito, por favor. Excelente, campeón. Gracias, Juan. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Activar a micrófono porque estoy en una pantalla. No le logro ver si alguien me levantó la mano. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vayan terminando. A ver, ese yo. ¿Patricio, tal vez? ¿O quién es? ¿O no? ¿Dylan? ¿Dylan Aron? Se me quedó Dylan ahí. Trabado, sin conexión. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, Ali. Ali 2. ¿Terminó, Alison? ¿Alison? Si no, nos vamos quedando con esos, con esas tareas pendientes y luego es difícil, por tiempo, poder revisar. ¿Alison Ocaña, confirme? Disculpe, si me revisó, es que se me trabó. No, 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 no le revisaron. Presénteme en este momento. Correcto, Aarón. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué fue mi Ali? Alison Ocaña, ¿qué fue? El taller. ¿Qué fue mi Ali? ¿Qué fue mi Ali? ¿Qué fue mi Ali? Bueno, a ver, mientras tanto, permítame revisar algo. Un momentico. No. A ver. Mientras terminan sus compañeros, ¿qué hacen falta? A ver, tengo estudiantes pendientes. La evaluación de lengua y literatura. Bueno, Dylan Pérez es el único que me falta. No se olviden, estudiantes que no han cargado el anteproyecto en Educai. Carlos Medina, Alison Ocaña y Dylan Pérez. Ali, por favor, no ha cargado usted el anteproyecto de investigación. ¿Cuándo lo va a cargar? Alison, ¿me escucha? ¿Cuándo lo va a cargar? 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 Ya, un momentito, por favor. Ya le reviso, ¿ya? A ver, ¿quién me va a presentar? ¿Quién me va a presentar? A ver, vamos con Patricio y luego con Richard. Listo, Patricio, gracias. Richard. Bien, Richard, gracias. Ya, ahí sí creo que estamos completos. Solo Alison Carolina me falta. ¿Alison? Alison Carolina. Si alguien tiene comunicación con Alison Carolina, porque la veo ahí en pantalla, pero no me responde. Bueno, con esto hemos terminado nuestra hora de clase. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte. Bye, chicos.